¿Sí? Sí. ¿Y usted los cuantos años empezó a fumar? Yo fumó hace mucho tiempo, hace por ahí unos 40 años que yo fumé. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué empezó a fumar? No, pues que me iba a trabajar con mi papá, a coger cafecito. Entonces me daba cigarrillos para que no me picaban los moscos. ¡Ah! ¿Esto me picé? ¿Desde ahí la quedó jugando? Sí, sí. ¡Ay, cómo es mi papá! Ah, sí, yo sí he escuchado que dicen que esos pantalos zancuditos. Sí. Pues no fuma y no se le arriman esos moscos a uno. Sí. Y se van donde está el humo que va, ellos se van hiriendo. ¿Ah, sí? Sí. Vea pues. Pero no fuma a uno y eso le pone a uno la nuca. Sí, esa de tanto... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, je, 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 je! ¡Ah! ¿Sabe que de ustedes de hace 40 años fuma cigarrillos? Sí. Sí. ¿Y su papá no le hacía nada? No. El fue el que me envició. ¿El fue el que le enseñó? Sí. Sí. Él se prendió un cigarrillo. ¡Ve, tenés huma! Ve. Jueves llegaba y se prendía el cigarrillo él y a lo que iba por la mitad, un poquito más de la mitad. ¡Ve, tenés huma! Sí. ¡Claro! Esa es la que os gustan, ¿no? Sí, ¿no? Ya me envicié. ¡Mmm! ¡Qué claro! ¿Y usted cuántos cigarrillos se fuman el día? Pues hay veces me fumo unos seis o siete, una cosa así. ¡Ah! ¿Un poquito? Sí. Sí. ¿Cuánto le dura una cajequilla? Tres días me dura una cajequilla. ¿Sí? Ay, ve. Me dura hasta los cuatro días. ¿Sí? Ay, ve. ¡Ay! ¿Cómo así? Vea estas putas ranchillitas. ¡Jeje! ¡Y eso me pica! ¡Claro! ¿Cómo no picará? Vea, mire, vea. O sea, que ojo le va saliendo 50% de cuerpo. Sí. Sí, eso me sucede así, vea. Vea, mire, vea. ¿Qué será? Eso es... Cosa es la... ¿Alguna ayure comió algo y le hizo a él? No, eso es... Eso es que... Le sal de una de esas ronchas... Por la... Por la fumada. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah! ¿Cómo? No, ahí pues no me sale nada. Pero yo tal vez si vea esto por aquí, mire. ¿También le sale por aquí? Claro, pues todo esto. ¡Ah! ¿Y en la espalda no le sale? También. También. ¿Y su mamá, cuando su papá le enseñaba, no se enojaba? No. ¿No? Ella antes me ayudaba. ¿También? Sí. ¿Ella fumaba también? ¿O ella no fumaba? Ella... Ella fumaba, pero tabaco. Ah, tabaco. Sí. ¿Usted fuma tabaco? Pues cuando hay, fume. ¿Sí? Sí. ¿Y el tabaco es más fuerte que este o es igual? No, es más fuerte. ¿Es más fuerte? Sí. ¡Ah! ¿Y la gente para qué fuma el tabaco? ¡Bicho! ¿También? Sí, eso es bicho. ¡Ah! Pero yo he escuchado, Fabio, que dicen que a veces las mujeres o los hombres también fuman el tabaco. Y le dicen a uno el futuro, ¿verdad? ¿Cómo? Pues sí, eh. ¿Era verdad? Claro. ¿Usted nunca ha hecho eso? ¿Cómo? Yo vi una vez un video donde a usted le regalan una cosota así de tabaco. ¿Usted lo comó todo? Sí. ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! Uy, allá en la... allá, claro, que eso que se... como dice el dicho, era como que lo han... ¿Robado? Sí, no, van a hacer piezas. Ustedes tumbaron lo que había para hacer más. ¡Ah! ¡Ah! Por todas partes, vean. Vean. Aquí tengo tres, cuatro huevonaditas. Y eso pica. Claro. No, no, no. Sí. ¿Y desde cuándo le empezó eso, Fabio? Sí. Ya llevaba casi 15 días que tengo huevonaditas. Sí. Dicen que es la sangre. ¿Qué es la sangre? Sí. La sangre cuando se va poniendo un poquito mala, entonces coge a salirle a huevonad a uno. Sí. ¿Cómo es que se llama a su papá, Fabio? Emilio Ángela. Emilio, Emilio Ángela. ¿Ellos también vivieron en Toribía? Vivía, sí. Y ahí murieron en Toribía. Ni me acuerdo de lo que murió él. ¿Sí? Sí. Y su mamá también. Sí. ¿Y su mamá cómo se llama? María Luisa. María Luisa. Bonito nombre, ¿no? Sí. María Luisa. María Luisa. Y ahí es que estaba en el segundo lado de afuera, Fabio. ¿Matando quién? ¿También? Sí. Están haciendo nada. Están que por acá no hay nada, ¿no? No. No. Ay Dios, Fabio. ¿Y en qué se fue? Ah, en unos carritos que uno les paga y ellos los llevan a uno. Ah, sí. Le llaman es que piratas. Ah, ya, ya, ya. Y esos carritos los voy a mandar a uno en eso. Sí. Ellos los llevan directico ahí a donde uno necesita y ya. Y eso anda, uno no siente golpes duros. Sí. Sí, en eso es que me fue. Eso pasa en esos barrancos, eso. Eso pasa como un tío. Sí. Sí, mamá. Sí, mamá. Usted estaba en el páramo, ¿cierto? Sí. ¿En el páramo ha estado usted? Sí. ¿Arriendo ganado? No, trabajando. ¿Trabajando? Sí. ¿Y qué trabajamos? Limpiando. También. Sí. Ah, pero ¿cómo no hará frío, no? Hace frío. Pero uno se acostumbra. ¿Será? Sí. Incluso cuando uno llega así que no está enseñado a estar allá, sufre uno un día o dos días. Y ahí ya se pone uno que no siente ni el frío. Ah. Pero yo me imagino que es para bañarse uno. Qué frío, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo hará frío? A mí me da así, me da frío aquí. Imagina que hace calor. Ahora por ahí en el páramo. Sí. ¿Y en qué páramo ha estado trajando? Ah, por ramizales. ¿Y eso en dónde queda? Eso queda de torrido para arriba, arriba en la cordillera. ¿Sí? Sí. Ahí uno sube allá y ahí ya queda para voltear para ver las casas, como decía el dicho. Pero claro que eso es lejos. Eso es lejos. Ah. ¿Y en carro uno cuánto se demorará? Es que allá tiene que andar muy muy a pie porque por ahí no hay... ¿No hay carretera? No. Ah. Ah. O sea que es complicado llegar allá. Sí. No nos acostumbra. Claro, pues. No viendo más toca, ¿no? Sí. No, yo me manejo por ahí. ¿Sí? Sí. Claro, pues yo como igual es solo, no tiene hijos. Claro. Así como usted decía que uno solo pues no... Uno sufre uno solo, pero ya con otra persona... Sí. Es más complicado, ¿sí? Claro. Sí. 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 Sí.